¿Y qué pasó con la caja de carga de la 150? Eso debe ser la pregunta de más de uno de ustedes. Me la han hecho por privado en alguna que otra ocasión. Y acá estoy en realidad mostrándoles, lo van a ver incluso en las diferencias que ven alrededor en el taller, ahora con la iluminación y antes con un portalámparas. En una segunda etapa la tengo de nuevo a la caja de carga acá para darle ya el empujón final y dejarla tan linda como quedó la cabina. Pero este video es para mostrarles lo que fue el trabajo inicial, la etapa 1, la fase 1 de laburo en esta caja que llevó 47 arreglos de chapa desde tapar agujeros hasta hacer parches en todos lados y de todos los colores que les voy a ir mostrando ahora con algunas fotos de ese entonces. Y así entraba la camioneta al garage por primera vez. Era lo primero que se le hacía arreglar el posicionamiento de la caja y los agujeros que la sujetaban al chasis que no coincidía ninguno. Bueno, esta es una caja de una F100 nacional con un tapón de nafta nada más en vez de los dos como debería tener la 150 y no coincidía ninguno de los agujeros que tenía la caja en relación al chasis. Así empezaba, así arrancaba esto, así que quédense que les va a gustar lo que van a ver en este video y los que siguen hasta terminar esta caja como quedó la cabina de esta camioneta y que en su conjunto se vea realmente espectacular. Suscribite, quedate, compartilo que realmente te va a gustar. Te despego un viaje al pasado, varios meses atrás, así recibía esta camioneta y esto era lo que tenía que arreglar. Vamos con otro videito sacado de la galera que justamente no pensaba hacer, pero viene bien para explicar. Esta es una 150, que si bien es americana y debería tener la caja con las dos tapas de nafta, tiene la caja de la nacional con una sola tapa. Y cuando querés adaptar esta caja al chasis, no te coincide nada, ni siquiera los agujeros, donde va agarrada la caja. Entonces, del lado de abajo es que empezás a ver esos arreglos hechos con planchuelitas por todos lados. Vamos a ver si nos metemos sin sacudir demasiado. Lo principal también es que les comen ahí adentro para que este parante, que es más ancho, no levante y saque la línea de la camioneta. Lo mismo de este otro lado. Planchuelita sobre planchuelita y la caja en realidad no está agarrada para nada. Por ahí los mareo con la imagen, pero bueno, para filmar todos de un mismo lado. En todos los casos, los agujeros originales que trae la caja los prolongan para agarrar el chasis con una planchuela. Imaginás que para una caja esto no sirve. Y si baila, le metemos arandelitas. La creatividad de la gente es hermosa. Sobre todo cuando les quieren dar unos puntos de soldadura y lo hacen con cáscara nada más. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero sacar la caja y rellenar los 800 agujeros que tiene y después correr los agujeros a donde deberían estar. Que caigan directamente sobre el chasis. En esa posición, pero directo sobre el chasis y hacer los agujeros en el chasis como para agarrar el bulón como debe ahí. Y el último, que voy a tener que cortar acá un poco la imagen y mostrar de atrás. Les decía, y el último, que es este soporte, hay que desclavarlo. Este justamente ahí se ve que está rajado en el ala. Y hay que desclavarlo, que tiene soldadura de puntos más agujeritos. Y correrlo para que coincida en la línea del chasis. Y no se usen tantas planchuelitas. Como ahí vemos, planchuelas de arriba y de abajo le metieron a esta. Así que de eso va a ir este video. Mostrando cómo corregir y hacer asentar bien todos los soportes de una caja nacional en un chasis que no es el nacional. Y este es el trabajo que fui haciendo con cada uno de los 10 agujeros que tenía al lado de abajo. Remover la chapa con los agujeros anteriores, poner chapa lisa y hacer los agujeros donde yo necesitaba que cayeran. De agujeros, el piso de la caja estaba repleto. La verdad que innecesarios, hasta por demás. Llenaron de hoyos a lo largo de la vida útil de esta camioneta. Y bueno, a eso me dediqué a pelarlos en principio, a taparlos. Incluso de a tres, fíjense en el lado positivo de la vainilla. Y estos otros tres iguales en el lado negativo. O sea, realmente seis agujeros similares, tan pegaditos, no sé para qué. Pero bueno, a eso me aboqué. Incluso hacer parches en zonas que se pudren. Porque para mí está mal diseñada la caja esta, el piso y el desagote que tiene. Y hace que ese transversal que da contra el pecho de la caja se llene de tierra a este punto. Que es realmente un macetero. Faltaba que germinaran cosas. Por eso se pudre la chapa. Pero bueno, cambié la parte podrida. Y fíjense, acá les mando, esto es parte de la tierra que saqué recién. Y un videíto que les mostraba al dueño de la camioneta mientras hacía este laburo de limpiar el parante. Ese boquetazo después lo hago del lado de abajo. Lo mismo de este otro lado, del lado de la acompañante. Una hora vaciando este parante. Que es el que da contra el pecho de la caja de la camioneta. Mirá la mugre que salió. A ver si no molesta el cable. Y le ponemos una regla para que tomes dimensión de lo que es. 9 centímetros tiene de alto. 9 centímetros de alto. Una guasada, tiene 30 centímetros la regla. 30 por 30. Todo esto, un solo parante. Que guaso, cuidado. Bueno, y estaba pensando cómo mostrarles todo lo que hay que hacer en esta caja. Que la verdad que es un poco bastante. O en muchos lugarcitos a la vez. Pero se va a complicar y se va a hacer muy largo el video. Vamos a ir por partes. Voy a arreglar primero esta primer cara de acá. Tapando todos estos boquetes que le han hecho al pedo a lo largo de su vida. De estos tres también. Acá va la barra. Este lo mantenemos. Lo voy a planchar un poco porque tiene un poquito de relieve. Está un poco para afuera. No sé si se llega a ver. Que está levantadito. Voy poniéndole un poco de fondo. Y le voy a poner un refuerzo al lado de abajo para que no vuelva a chuparse para arriba. Agujeritos como este por todos lados. Y de acá, de A3. Todos estos, primero hay que pelarlos. Taparlos todos. Y después también taparlos del lado de adentro. Para que realmente parezca que acá no ha pasado nada. Lo mismo con la infinidad de agujeros que tenemos en el piso. Que no son para nada chiquitos. Acá han cortado bulones hasta con la emoladora. Esos tajos también los vamos a sacar. Como para que parezca que no ha pasado nada. Esos bollos que tiene ahí el guardabarro. También los vamos a sacar. Y detrás del soporte del auxilio. Está podrida la chapa. Hay que hacer un parche ahí. Y un enmiendo en esta pequeña curvita de ahí. Que también está podrida. Lo mismo de este otro lado. Y bueno, todos los agujeros de la caja. Y el otro lateral de estos que está igual. También hay que sacarlo. Y planchar el pecho. Que está panseado de la carga que ha recibido en el tiempo. Hay que plancharlo un poco. Vamos primero con este lateral. Les hago una pasadita. Para que vean los agujeros. Y ahora después les muestro cómo quedan directamente. Así también puedo laburar y no... Y no estoy tres días para hacer un avance. Tengan en cuenta, obviamente, que este es un video para mostrar el tipo de trabajo. O cómo deberían hacerlos también. Y cómo debería quedar un trabajo hecho en chapa como la gente. Y que cada uno pueda mejorarlo como quiere. Y no tanto por ahí para explicar cómo rellenar un agujerito después en otro video. Si no me vuelvo puto. Si les interesa me lo ponen en comentarios y les explico cómo rellenar un agujerito. El mismo lado. Así se van viendo. Sí, los agujeros. Este es el que se va a usar para agarrar la barra. Pero se me tilde la imagen. Así quedaba. Este era un agujerito chiquito que había. Y lo mismo acá atrás. Ya no queda más nada. Así todos los agujeros. Siempre es mejor o más entretenido ver en fotos. También bien de cerca el antes y el después de las zonas más críticas. Incluso con la salpicada del BP200. Miren cómo se veía esta parte. Que parece, no sé, es un asco. Y así quedaba después de trabajarlo. Mirándolo incluso más de cerca. Cómo queda pulido. Los arreglos son al ras chapa con chapa. Y no chapa arriba de chapa. Como para que se den cuenta que si ya queda así pulido. Esto claramente no necesita masilla. Así queda directamente a la vista. Le das una pielcita de masilla. O un primer de altos sólidos. Como digo siempre. Y se acabó. Fíjense donde apoyaba la barra. Esto es el otro lado. Que tenía tres agujeros cerca. Y así queda reparado. Realmente el cambio es significativo. Sobre todo por lo funcional. Que queda con refuerzos abajo. Agujeritos chicos. Menores. Que le han hecho. Como este. Así quedan. Una vez que están pulidos. Quedan totalmente perfectos. Al ras. Y no hace falta más que. Bueno. Nada. En este caso. Una pielcita de masilla. Por el grosor que tiene el mismo BP200. Otro agujero en el otro lateral. Y así queda pulido. Y así. Uno por uno. Ir trabajando cada uno de los agujeros. Que tiene la caja de esta camioneta. La verdad. Infinidad de arreglos. Ya les digo. Creo que han sido alrededor de 47 arreglos. Sin contar arreglos menores. Como por ejemplo. El de un guardabarro. Y esta solapa que se ve acá. Que son puntadas que se sueltan. Y van haciendo ruidito. Y uno no sabe donde mierda vienen los ruiditos. Y bueno. Hay que tomarse el trabajo de agrandar ese agujero. De pelarlo. Y de volver a soldarlo. Como para que todo quede firme. Y no moleste para nada. Y volviendo. Los laterales de la caja. Ahí contra el portón. De los dos lados. Tenía igual. Tres boquetes de esos. Andás a ver para qué los necesitaron. Pero bueno. Arreglado queda así. Respetando incluso la moldurita que traía. Sin que quede nada de excedente. Nada de relieve. Igual que arreglos como estos. Que siempre se raja ahí el pecho de la caja. Con los laterales. Y reparado. Que queda de esta manera. Reforzado. Y dejando el cuerpo de la soldadura. Donde se lo puede dejar. Así quedaba el guardabarro. Del lado de adentro de la caja. Sin el bollo ya hecho. Como para que lo vean un poco mejor. Y toda la caja dada vuelta. La parte de abajo. Pintada milímetro a milímetro. Con el BP200. Que la verdad queda de 10. Queda como plastificado. Todo el fondo de la caja. Y acá les dejo bien de cerca. Como para que vean el grano que queda con el BP200. Y el grosor que toma respecto a la pintura lisa. Fíjense más de cerca. Es un grano apaisado. Que no junta demasiada mugre. Y este es el famoso BP200. Por si les llega a interesar. Es un producto. Que como protector de su carrocería. Va muy bien. Y se lo puede pintar arriba. Esta es la pieza original. Con los tres tornillos que agarran el soporte del auxilio. En la caja de carga. Uno estaba partido. Uno estaba falseado. Y solo uno realmente laburaba como se debía. Y esto es como queda. O como se ve. El arreglo terminado. Manteniendo la piecita afuera. A ver si hace foco por ahí. Ahí estamos bien. Y con tuercas torre. Que son más altas. Y los bulones aunque no son originales. Por lo menos son nuevos. Se mantiene la pieza original. Se cambian todas las tuercas. Y se acabó. Abajo del soporte me encontraba con esta sorpresa. Bueno y otro detalle a hacer también. Además de los que ya venimos haciendo. Y la cantidad de agujeros que tiene el piso de la caja. Es por ejemplo acá adentro. Que les voy a poner luz. A ver si se ve mejor. Que también está podrido. Por ahí. Allá en el fondo. Se llega a ver. Y acá en el costado. Que asoma un boquetón. Así que hay que remover el soporte del auxilio. Y hacer un parche para esta zona también. Mientras iba desarmando. Ya te ibas dando cuenta. De lo que te esperaba. Así que no era nada más que los agujeritos. Es toda la zona debilitada. Y el laburo ahí. Es siempre el mismo. Se marca la zona bien grande. Hasta encontrar chapa sana. Se hace un parche. Como podemos ver acá. Y que abarque absolutamente todo lo afectado. Marcás donde hay que cortar. Justo igual al parche que vos tengas para hacer. Porque tiene que pasar limpito para el otro lado. Como para poder soldarlo bien al ras. Chapa con chapa. Y no que esté superpuesto. El parche que vos haces. Tiene que quedar cortado. Que pase para el otro lado. Sin ninguna fuerza. Sin que quede peleando para nada. Y cuando lo soldás. Hay que ponerlo al ras. No superpuesto. No arriba. Porque si no dejarías un labio del lado interno. Sería muy fácil soldarlo de este lado. Pero el labio que dejás de adentro. Se pudre con más facilidad. Y si haces eso. El resultado. Es realmente mucho más lindo. Lo mire donde lo mires. Acá no pasó nada. Se vuelve a pintar esto. Y fíjense que otra vez. No vuelve a hacer falta masilla. En este caso. Por ahí una pielcita. Porque ya tenemos que volver al grosor. Que tiene el BP200. Que es bastante cuerpo. Y si no. No lo recuperás con nada. Pero el trabajo en chapa. En realidad queda perfecto. Queda totalmente liso. Y no necesitas. Hacer absolutamente más nada. Después nos encontramos también. Del lado de afuera. Arreglos. En las esquinas como estas. Que vienen a raíz de. Bueno. Ese parante lleno de tierra. Que les decía. En el pecho de la caja. Y un desagote mal hecho. Mal pensado. Y zonas que con el tiempo. Quedan así. Pero bueno. Con trabajo. Paciencia y saliva. Se pueden volver a ver. De esta manera. Así queda reparado. Incluso con un videito. Como para que ustedes. Puedan verlo. En todos los ángulos. O moviéndose. En ese momento. No tenía ni luz. Fíjense que todo. Con un portalán. Para que les muestro. Y un tubo pedorro. Ahí prendía la luz del celular. Como para que vean mejor. Así queda. Esto pintado. Queda como la pieza original. Realmente. Con esto terminaba. La fase 1. De este laburo. En la caja de la camioneta. Arreglos. Siguió habiendo. Obviamente un montón. Como a estos. En otras zonas. Pero bueno. De eso se trató entonces. Esta primera etapa de laburo. En la caja de la camioneta. Y con eso. Conocía. O arrancaba. Lo que era toda esta restauración. En esta 150. Ahora. No se pierdan el próximo video. Por eso les digo. Suscríbanse. O compartanlo. Si les gustó. Así ven. La fase 2. O la etapa 2. De esta caja. Donde ya la voy arrimando. Mucho más. Al laburo de la cabina. Y va a llevar un trabajo de pintura. Con otras gráficas en el fondo. Que les va a gustar. Así que nada. Los leo en comentarios. Un abrazo grande. Como siempre. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!